Después de varios reclamos presentados en el Consejo de Pasto, se reunió el Comité de Género de la capital nariñense en donde se revisó varios hechos que generan preocupación entre las autoridades. Entonces vemos que tenemos unos actores judiciales, unos actores también desde la parte de salud y queremos ver cómo cada uno de los actores está articulado y está funcionando y operando. Tuvimos la presencia de personería, entonces con el tema de comisarías de familia, derechos humanos, se pusieron en consideración también de la comisión algunas de las necesidades que tienen y se comprometió también a la Secretaría de la MOSIC para que dentro de toda la articulación que tiene con la parte de la administración se puedan empezar a trabajar en todas esas mejoras. En el tema de la ruta quedamos en unos compromisos puntuales y es que todos y cada uno de los funcionarios que forman parte de la administración deben conocer la ruta de atención de violencias a mujeres. La preocupación está dada por la denuncia de al menos dos casos diarios en Pasto sin que haya una acción integral para la atención de las víctimas. La violencia en el hogar registra un aumento considerable en el último año en la capital nariñense. Nos comentaba incluso la secretaria que a una mujer incluso le rociaron gasolina, trataron de prenderla, realmente no se dio, gracias a Dios no se dio, pudo ser digamos que algo muy lamentable, pero la policía no activó la ruta de manera efectiva y así como en ese caso tenemos mucho tiempo para tratar. Entonces no vamos a ser laxos en el tema del desconocimiento, se exigió también dentro de la comisión que al cierre de la próxima semana todos y cada uno tienen que presentar el cronograma, el plan de acción y los soportes de las capacitaciones para el tema de ruta y que nosotros también desde el Consejo de Pasto podamos tener la garantía de que podamos poner en cualquier momento a prueba el conocimiento de cualquiera de los funcionarios. La concejala hizo un nuevo llamado de atención por el funcionamiento de la línea de atención de género de la Fiscalía General de la Nación que se encuentra fuera de servicio. También se comentó sobre el tema, vamos a invitar a la próxima comisión a la Fiscalía porque en esta comisión estuvimos simplemente secretarías por parte de la Administración, Personería y Policía Nacional, en la próxima comisión está invitada la Fiscalía, lo que vamos a hacer es que también vamos a poner a prueba de manera semanal y en diferentes horarios también las líneas de atención de la dupla naranja que sí las opera en este punto, digamos que la Administración, también para que podamos verificar la eficacia. El tema de las rutas de atención de la Fiscalía lo que hicimos fue por oficio hacerles saber que no está funcionando, que la ruta cuando uno llega al punto donde te exigen que si estás en riesgo inminente, que marques uno pues se te cuelga, entonces ya lo hicimos saber de manera clara en un oficio para que sean partícipes de estas comisiones, de esas mesas activas de trabajo, donde estamos procurando que no quede todo en el aire, sino dejando fechas y compromisos puntuales de las diferentes instituciones. La integrante de la corporación manifestó que la comisión avanzará de manera significativa durante las próximas horas con el apoyo directo de la Secretaría de las Mujeres.